Tú que fuiste cruz en nombre del Señor Si hablan hoy de ti, será por como tú Cada carta que leí, nos acerca un poco a Dios A la esencia del amor, dedicados al Señor Orgulloso soy de ti, de una madre para mí Que nos enseñó a vivir así Mi confianza puesta en ti, intercede ante Dios